Tengo que llevarlo con diario hasta aquí. Se van para mí solos, solos. Y todo eso que se cae. Empieza o no? Dale un poco al estilo. No se da a dar el estilo, eh? Un poco. Yo sabía que era. Que van hacia Red Bulls. Es decir, que me lo dijo el güey, lo que sentía. Cielo. Que van a venir los Red Bulls. Han llegado los Red Bulls, cielo. Son todos Red Bulls, chaval. No son prácticas. Yo soy lo que veo. Que van para el camino, vale? Que van para el camino, no para el camino. Para probarlos. Toma, solo estoy yo en cafetería. Así que... Unha. Puro con un buen camino. Воلب cours certainly en todas las marcas cuáles.